Fumo sola en la terraza del hotel Recuerdo el humo y la cerveza en tus manos Anoche las niñas paseaban sus zapatos Y no teníamos nada que perder No teníamos nada En este cuarto hay demasiado por hacer Y no tengo a nadie con quien echar un rato Todos queríamos ser extraordinarios Podrías hacer algo por volver Podrías hacer algo El tiempo en esta habitación Mi sabía vino Dedico demasiado a imaginar Que estás conmigo Apuro la copa de un trago Dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás es lo menos Hoy todo lo demás Yo confiaba que subieras a mi habitación Y no que te marcharas como hiciste Las escaleras son interminables Si no hay quien te espere después Si no hay quien te espere No hay manera de que vuelva ese miércoles Tengo la sal entre los ojos mojas Quiero que sepas que eres el culpable De que hoy me sienta extrañamente bien De que hoy me sienta extrañado El tiempo en esta habitación Me sabe a vino Dedico demasiado a imaginar Que estás conmigo Apuro la copa de un trago Dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás El tiempo en esta habitación Me sabe a vino Dedico demasiado a imaginar Que estás conmigo Apuro la copa de un trago Dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás es lo de menos